Hola, que voy a ponerlo bienvenido a mi canal, a ver si notifica el YouTube que estamos en vivo, permítanme un segundito, voy a ver si manda la notificación para que podamos aprovechar esta magnífica compra que estuve realizando un par de días, pero se las quiero compartir porque sí me funcionó, funcionó perfectamente bien y espero que más personas puedan aprovecharlas, tenemos que irnos a hacer esta compra sin salir de casa, es lo mejor de todo esto, vas a poder estar aprovechando esta oferta sin salir de casa, sin hacer malabares, sin hacer absolutamente nada, más que seguir el paso a paso, ahorita te voy a mostrar cómo hacer esta compra, vamos dejando esos deditos arriba, si estás por ahí me saludas por favor para saludarte y les doy la bienvenida a equipo componer donde trata de hacerlo lo más fácil posible para que puedas ahorrar en tus compras para ti y tu familia, déjenme ver aquí, un segundito, creo que sí notificó el YouTube, muy bien, bueno, no notificó más bien el YouTube, pero aquí andamos, no pasa nada, si no notifico les dejo grabado el video para que ustedes puedan ir a aprovechar esta compra que está buenísima, les encargo sus deditos arriba por favor si pueden dejar esos deditos, se agradecen, hello, hello, mi Betty, how are you my friend, Diana Áviles, bienvenida amiga, Doris Vega, saluditos amiga, Rocío Miller, hola, hola, tú pones con tu tiempo, saluditos amiga, bienvenida, dice, tú pones con, y blogs con Betty, hello, hello Betty, aquí anda amiga, qué bueno amiga, bienvenida amigo, cuponero, gracias por los videos, gracias a ti amiga Orfa Díaz, ahorita les voy a enseñar cómo sacar su compra esta, Rolando, 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 pero si me dejan, déjame saber si me escuchan, Sonia Rodríguez, saluditos amiga, hola, hola, Marina, saluditos, Dolores, Onofre, saluditos amiga, Selena López, gracias por dejar su like, sí chica, desencargo sus deditos arriba por favor, se les agradece de todo corazón, bienvenida mi amiga Miriam Paucar, saluditos, dice mi Betty, fuimos los cupons PR, saluditos desde Puerto Rico, saluditos hasta la isla del encanto, Puerto Rico, claro que sí, esta oferta es en Walgreens, lo que vamos a hacer para comprar esta, esta oferta, si ustedes ya han hecho las compras que yo he hecho esta semana y la semana que pasó, pues ya tienen recompensas, ¿verdad? Gracias a ti amiga Norma Vergara, dice gracias por tus videos, gracias a ti, gracias chico, mi esposo también cuando dice Rolando, Rolando, yo también me veo cuando ha ido Rolando, Rolando, ¿a poco así se llama su esposa amiga Rolando? ¿Cómo es la compra? Ya me quiero, ya me quiero, ocupo papel, sí Diana Áviles, lo bueno de esta compra, déjenme ver si YouTube les notifica más personitas, vayan subiendo esos deditos para que YouTube siga notificando y podamos aprovechar muchísimas personas porque esta oferta está buenísima. Buenas noches, mi Randy Save, saluditos, bienvenida amiga, gracias por estar por aquí y dice mi Randy Save, Rolando, Rolando, Rolando. Ruth y L, buenas noches amiga, gracias por estar aquí chicos y chicas, gracias por dejar esos deditos arriba para dar comienzo al video. Esta compra la estuve realizando en línea, es una de mis compras que hice este domingo, hoy es martes, ¿verdad? Hoy martes me llegó mi caja de 13 paquetes de papel de baño, así como escuchas, no tuve que salir de casa, yo la hice el domingo y ahorita te voy a enseñar el paso a paso, te voy a enseñar cómo usar tus recompensas, te voy a enseñar todo, 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 todo lo que tienes que saber, lo vas a saber en este video, así es que vayan dejando esos deditos arriba, que ustedes saben que yo con mucho gusto les traigo las ofertas, pero siempre les pido sus deditos para que me ayuden a mí, para que yo pueda seguir ayudándoles a ustedes, ¿verdad? Bueno, ¿cómo hicimos la compra? Estos están por el precio de 3 dólares con 99 centavos, esta semana en Walgreens, es una de las ofertas de la semana, si me permiten tomo poquita agua y le bajo este otro chunche porque soy muy recio. Mi Ari, saluditos, Ari, Beauty by Sandra, bienvenida, amiga. Jamie Murcia, saluditos, mi Jamie. Ok, estuve comprando lo que vienen siendo 13, 10 y 3, no, espérame, 5, 10, 13, 13 en total para yo poder aprovechar mis recompensas que tenía de mi compra que hice el domingo, si se acuerdan, me estuvieron otorgando casi 50 dólares en esa compra y la semana pasada también pude conseguir 50 dólares en recompensa cash rewards. ¿Cómo hice esta compra? Te voy a poner ahorita en detalle, paso a paso, así que no se me vayan, dejen esos deditos arriba y ahorita les muestro cómo le vamos a hacer. Vamos a meternos a la computadora, así es que te encargo que aprendas cómo hacer estas compras. Mucha gente me dice, pero ¿cómo le hago en línea? ¿Cómo compro en línea? Aquí te voy a contestar todas estas preguntas y cómo usar Walgreens Cash Rewards. También te voy a enseñar aquí ahorita en este video. Bienvenida, Lissera Ayala. Gracias por estar aquí, amiga. Bienvenida, Esmeralda Macías. Es nueva. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias por dejar esos deditos arriba. Chicos y chicas, les encargo los deditos arriba. Vamos a la computadora para mostrarte cómo hacer esta recompensa o cómo hacer esta compra y ahorita regreso a este lado del estudio para que puedan ver la compra y les voy a estar mostrando todo lo que conseguí y algunos detallitos que debes de saber. Vamos dejando esos deditos arriba. Déjenme, vamos a la computadora. Agárrense que me los voy a llevar a todas y todos. Ya dejaron 200 deditos. Ya estamos de 100 personas casi. Vámonos a meternos a la computadora. No se amontonen. Fuimos. Ahora sí. ¿Cómo es que vamos a hacer la compra? Te voy a mostrar rapidito para que puedas aprovechar. Es súper fácil. La vas a estar haciendo en línea. En línea y te va a llegar hasta tu casa como me llegó a mí. Ahorita te voy a explicar cómo hacerla paso a paso sin ningún pendiente y vas a ver dónde seleccionar cash rewards para pagar porque mucha gente me pregunta ¿Pero dónde selecciono cash rewards? Bueno, aquí estoy en la página de walgreens.com o tú puedes entrar a través de este, ¿cómo se llama? La aplicación de walgreens, ¿verdad? Puedes aprovechar a través de la aplicación de walgreens. Voy a darle aquí arriba donde dice weekly ad o puedo buscar aquí papel. Voy a buscar toilet paper. Es lo que quiero conseguir esta semana porque se me hace un buenísimo precio. Y pues aquí nos va a mostrar. ¡Ay! No me salió. ¡Oh, no, 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 no! No se preocupen. Si no sale, yo les voy a dejar. Ahí están, miren. Ahí están en toilet paper. Ya les iba a decir, les dejo el enlace, pero sí me salió. Ahí está. Voy a estar agarrando el que viene siendo este de aquí abajo. Como puedes ver, está en forma azul que es ultra soft o suavecito y ultra strong que es el más duro, ¿verdad? O más fuerte. No es duro, es suavecito todavía, pero es como que más fuerte. Como les dije la otra vez, a mí se me hace, no estoy diciendo que es, pero aquí como lo puedes ver, mira, dice compare con Charmin Ultra Strong. A mí se me hace que es la misma porque yo he comprado el Charmin, el de la bolsa roja, y este de aquí y se me hace igualito, idéntico como decimos, ¿verdad? Vamos a estar agarrando lo que viene siendo la cantidad que usted necesite o para la cantidad de puntos que necesites o que tengas tú. En mi ocasión, pues yo estuve agarrando al máximo. Llegando a 35 dólares o más, te van a hacer envío gratis hasta tu casa o hasta la tienda y llega en 2 a 4 días. Aquí te voy a mostrar. Puedes encargar máximo hasta 12 en total. ¿Ok? Hasta 12 en total. Entonces ahí tú le vas a dar ahí a lo que tú quieras conseguir. Si te gustan los azules, pues tú agarra los Ultra Soft. Si te gustan los rojos, pues agarra estos Ultra Strong. Bueno, vamos al carrito. Yo aquí ya los estuve agregando a mi carrito para shipping. Si tú quieres hacerlos para pickup, para que te los entreguen en tu tienda local, lo puedes hacer de esa manera también. O si quieres conseguir Same Day Delivery, puedes seleccionar Same Day Delivery, que te lo manden a tu casa el mismo día. Pero para ese, a veces hay un cobro, dependiendo en tu área donde vivas, puede que haya un cobro. ¿Ok? Vamos a seleccionar Shipping para que nos lo manden desde la bogadega. Por ejemplo, vamos a decir que aquí quiero agregar 12 y le voy a dar, lo voy a hacer un poquito más para arriba para que puedan ver, 12 y le voy a dar Add for Shipping. Agregar para Shipping. Bueno, como aquí ya me dice que ya tengo el límite, voy a ir a mi carrito para mostrarte cómo va a funcionar. Aquí estoy en mi carrito. Y como puedes ver, perdón, como puedes ver aquí, tengo la cantidad de 12 en mi carrito. 12. ¿Ok? Yo aquí lo que quiero hacer, yo ya la hice la compra obviamente, entonces aquí en esta cuenta, esta es otra cuenta nueva que acabo de hacer para, pues, no mostrar toda la información personal y privada, ¿verdad? En esta cuenta vamos a estar mostrándote cuántos puntos tengo. En esta tuve que comprar algo mínimo para que me dieran algunos puntos para mostrarte cómo se hace esta compra. Agarrar la cantidad de 12, se me hacen 47.88. Tú puedes agarrar la cantidad que tú quieras. Si quieres menos, agarra menos. Aquí te va mostrando cuánto te sale el costo. Mira. Agarrar la cantidad de 12.88. Ok. Ahora sí, ya tengo mis carrito aquí. Tengo 52 dólares y 43 centavos porque el impuesto es 4 dólares y 55 centavos en mi área. Me van a hacer el envío completamente gratis. Voy a darle Proceed to Checkout. Y esto es para cualquier, cualquier compra que hagas en línea. En Walgreens va a ser lo mismo. Así es que aprendanselo. Si no se recuerdan en un video a futuro, pues, o en una compra futura, regresan a ver este video. Y aquí va a estar el paso a paso cómo hacer esta compra. Ok. Ahora llegamos a la área donde dice Checkout. Ahí tenemos que poner nuestra información personal, nuestro contacto, número de teléfono, correo electrónico, Ship to Home o Ship to Store. Si quieres mandarlo hasta tu casa, pues, pones tu dirección ahí de tu casa. Si quieres mandarlo a tu tienda local, selecciona la tienda local que es Ship to Store. También te lo envían ahí. Te llega en tu cajita como me llegó a mí. Y, pues, fácil, ¿verdad? Te llega directamente. Aquí me está dejando saber que yo encargué 12 de ellos. Muy bien. Ahora voy a darle Continue Checkout. Ok. Ahora sí. Aquí, como puedes ver, en esta ocasión, me dice que tengo disponible Walgreens Cash Rewards. Por favor, pongan atención porque mucha gente me dice, ¿pero dónde está el Walgreens Cash Rewards? ¿Dónde lo uso para pagar? En esta sección, como miraste, donde dice Order Summary es donde lo vamos a seleccionar aquí. Me está dejando saber que puedo usar hasta 2 dólares. Como les dije, esta cuenta es falsa. Yo solamente la crié para poder hacer esta compra, para mostrarles porque no quiero compartir mi cuenta personal ni mi información personal y privada. Aquí puede usted seleccionar, si quiere usar la cantidad que usted guste. En mi caso, yo estuve seleccionando 50 dólares porque era lo que tenía en mi cuenta. Para hacer mi compra, mi cuenta que yo uso para hacer mis compras, que ya saben de la semana. Ustedes ya han visto cómo me han subido los puntos y cómo he gastado. Aquí selecciona la cantidad que usted quiera. Se le va a aplicar a su balance y aquí le va a estar bajando su balance total. Ok. Si usa 50 dólares en esta compra, usted nada más va a pagar 2 dólares y 43 centavos, ya que los Cash Rewards se aplican para los impuestos. Ya después de que usted seleccione cuánto va a gastar de Walgreens Cash Rewards, le va a dar Continue to Review y ahí es donde va a mandar la oferta o va a mandar la orden para que se procese. Y le va a llegar en 2 días, 2 a 4 días. Si tienes alguna tarjeta de regalo de Walgreens, la puedes meter aquí abajo también para bajar tu costo de tu bolsa. Así que aprovechen, aprovechen. Luego no digan que no les avisé cómo hacer su compra en línea. Ok. Espero que les haya ayudado. Y ahora sí vamos a regresar al otro lado del estudio. Perdido, perdido. Ya regresamos al otro lado del estudio. Y como pueden ver, aquí está mi orden total que estuve comprando. Son los de 4 igual a 17. Como puede ver, eso no lo dije en la información que les acabo de compartir. Pero como pueden ver, son los de 4 igual a 17. Como les dije, se está riendo de la risa. Sí. Como les dije, estuve aprovechando de esta manera mis recompensas que hice al principio de la semana para poder sacar esta compra. Les encargo que dejen sus deditos arriba, por favor, para que puedan seguir aprovechando estos videos que les traigo. Con mucho gusto, se los hago. Y detallados, como dice mi amiga Randy, para que ustedes puedan aprovechar, puedan hacer estas compras también y puedan sacar productos. También la gente que luego dice, ay, se me hizo mucho dinero de su bolsa. Sí se les hace mucho dinero de la bolsa, pero como pudieron ver aquí, yo aquí ya no voy a comprar papel rollo, papel de baño por un buen tiempo. Obviamente voy a tener que comprar para poder seguirles trayendo las ofertas, ¿verdad? Entonces, pues, van a seguir mirando. Pero pues en esta ocasión, con esta compra, ya voy a tener papel rollo para un buen tiempo. Yo creo que más de medio año me va a alcanzar. Entonces vamos a poder aprovechar de esta manera, ¿verdad? En esta ocasión no metí ningún código. Estuve tratando uno de Thank You 15. No se me aplicó en esta compra. Esa es para una compra de 40 dólares, me decía a mí. Teníamos otro código que decía Try Again 20. Tampoco se me aplicó en esta compra, pero pues no pasó nada. No me preocupe porque estuve usando mis cash rewards. Y, por cierto, no gasté todos mis cash rewards. Para las personas que dicen, ¡ay, se gastó mucho dinero! Aquí gasté mis 50 dólares de cash rewards, ¿verdad? De la semana que pasó. Pero aún tengo mi dinero de esta semana, que fueron casi los 50 dólares que voy a estar utilizando para mis compras a futuro. ¿Ok? Entonces, si quieren aprovechar, pasen a hacer la compra, como les mostré en el video detallado. A ver qué dicen aquí. ¿Cómo les mostré en el video detallado? Y pueden aprovechar. Les agradezco si dejan esos deditos arriba. A ver... Dice mi amiga Jackie, chicos, ¿alguien podría ayudarme con una compra de Dove? ¿Será que si uso cupones y una recompensa de Walgreens Manufacturera y pago lo restante en cash, me den mis puntos? Sí se los van a dar, amiga, pero, por ejemplo, si vas a agarrar dos botellas de Tove y vas a usar un cupón para esas dos botellas, ese cupón es para las dos botellas. Tienes que meter un... vamos a decir un refresco o puedes meter un dulce. A veces venden los dulces bien pequeñitos. Las maruchas de 33 centavos se pueden aprovechar también para que puedas meter el cupón manufacturero que dices tú de fabricante, que es la recompensa de Walgreens, para que te salga muy, muy bien tu compra. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Hola, Mike Cupo, ¿cómo estás, amigo? Bien, amiga Sofía Pérez, ¿cómo estás tú, amiga? Gracias por estar aquí. Les agradezco que vayan dejando esos deditos arriba, chicos y chicas, porque me faltaron deditos. Vinieron a ver todas las ofertas, todas las ofertas, y me faltaron deditos. Les encargo esos deditos arriba. Si no hay ninguna otra pregunta, aquí los voy a dejar. Lo quise hacer el video rapidito para mostrarles que sí funcionó, que sí pude hacer mi compra perfectamente bien, sin salir de casa. Esto fue lo mejor de todo. Mucha gente me estuvo dejando saber que en su tienda no había papel, no había papel de baño, no había papel de este. Y pues quise hacerles esta oferta para que ustedes vean que sí hay papel y sí podemos aprovechar. Tú no tienes que comprar como yo, tú selecciona lo que necesites para ti y tu hogar. En esta ocasión yo estuve comprando de esta forma porque, pues, me convenía a mí usar 50 dólares de puntos que tenía y los aproveché al máximo. Y aún así me quedaron muchísimos puntos todavía, muchísimo dinero todavía para gastar en la próxima. Ya ven aquí, dice mi amiga Cuponesa, Cuponia con tu tiempo, dice, en mi Walgreens no hay, así es. En muchas tiendas no hay papel de baño de ningún papel de baño y por eso les estoy trayendo este tipo de video para que ustedes se encarguen en línea detalladamente para que puedan aprovechar. Chicos y chicas, no cierren la mente, no se me duerman. Estos no van a bajar más de esta cantidad. 3.99 es lo más barato que vas a ver. Papel de baño en cualquier lugar. Y más como este que dice, como te dije, déjame te muestro aquí. A ver si puedo agarrar uno. Como pueden ver aquí, dice que es comparable con el Charmin. A mí se me hace que este la hace la marca Charmin. La marca Charmin es la que les produce este papel de baño. Yo he comprado el Charmin de la bolsa roja y es exactamente igual. Es rollo gruesísimo. Es exactamente igual a este. Es de muy buena calidad. Y se me hace muy buena oferta. Y lo mejor de todo es que pude meter mis puntos o mis cash rewards para pagar, ¿verdad? A ver, a ver, no se me caigan, no se me caigan. Dice mi amiga, es bueno ese papel. Así es, es muy bueno. A ver. Hola, buenas noches. Dejando mi like. Muchas gracias, Clara Castillo. De verdad se les agradece, chicos y chicas. Esos deditos arriba son completamente gratis. Para las personas que dicen que yo cobro por ver mis videos, lo único que les cobro es un dedito arriba, que no les cuesta a ustedes absolutamente nada. Absolutamente nada más que darle al like. Te voy a enseñar cómo. Para las que no saben, aquí están ustedes en el chat, ¿verdad? Estamos todas ahí en el chat. Le vamos a dar aquí a la X y le vamos a dar este botoncito que dice like o dedito arriba para que me puedan apoyar, chicos y chicas, para que yo pueda seguir apoyándolas a ustedes, ¿ok? Si no, pues vamos a hacer los videos solamente para miembros, como les había dicho anteriormente. Pero, a ver, dices, sí, nosotros lo usamos. Así es. A mí me gusta muchísimo ese producto. La verdad, a toda mi familia nos gustó. Y a mí se me hace que es de la misma Charmin que los está haciendo estos productos. Jennifer Gongora, saluditos, amiga. Bienvenida. Entonces, yo opino o pienso que es Charmin que está detrás de esto. Como ustedes saben, muchas personas que sabemos. Ah, miren, ¿saben qué? Para que no haya duda, espérenme. Para que no haya duda, creo que aquí tengo un Charmin. Pásame el chunche. Eh, espérenme tantito, espérenme tantito. A ver, a ver. A ver, que me pasen el chunche. Miren, chicas. Este es el Charmin que me estoy refiriendo. Este Charmin Ultra Strong, como dice aquí, Ultra Strong, es igual de grueso, aquí está, que este de aquí de la marca Walgreens. Las compañías hacen los productos para las tiendas a veces también. Entonces, no se sorprendan si es exactamente este producto, nada más que en presentación de tienda Walgreens. Así es que así es como se pueden aprovechar estas ofertas. Pasen a hacerla, háganla como yo le hice. Si no has visto cómo es el paso a paso, regresen el video. Ahí les estuve mostrando. Dice, dejé mi like. Gracias, Emic de la Cruz. Muchas gracias por dejar su like, amiga. Muchísimas gracias. Saluditos a usted. Lori, saluditos, amiga. ¿Cómo está? Yo no fui por mis pancakes. Oh, no, 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 no. ¿Por qué estoy a dieta? Dice mi amiga Lori, se parece al Charmin. Así es, amiga. Es igualito. Cuando le digo igualito, es idéntico. Como yo les digo, yo he comprado de este. Yo nunca compraba de este hasta estas veces que he componido y me ha salido buena. Pero es exactamente la misma suavidad, la misma consistencia, el mismo gruesor. Creo que lo único diferente es, o creo que hasta el diseño lo tiene igual. Creo que el diseño lo tiene igual, amigas. Creo que sí es el mismo, porque hasta el diseño se parece. Pero, en fin, ustedes, cada quien va a calar lo que quiera. Si ustedes quieren hacerlo, como les digo, es súper fácil de hacerlo en línea. Aquí están mirando unos de los Ultra Soft, que son los suavecitos, ¿verdad? Para que puedan aprovechar, si es que quieren los Ultra Soft. Ya dejé mi like. Muchas gracias, amigas. Sonia Álvarez, muchísimas gracias. Dejé mi like. Saludos, Karina Camacho. Muchísimas gracias. Ahora sí, nos estamos yendo. Quisiera estar a dieta, pero me estoy comiendo un pastelito con mi café. Uy, qué rico, amiga Ari. Aprovechito, amiga. Gracias, Alma, por dejar su dedito arriba. Gracias, gracias, gracias. Hola, hola, Julián. Saluditas, amiga. Saluditos, amiga. Es justo. Dice, y yo con hambre. Dice Randy Saves. Randy tiene hambre y Arizber está. Come y come pastelitos y café. Y yo, miren, chicas. Estoy en la dieta del agua. Oh, no, 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 no. Pero pregúntame esos tacos que me comí antes de llegar a la casa. Oh, yes, 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 yes. Y llego a la casa y digo, ay, ponme un vasito de agua nada más, porque estoy a dieta. O sea, ya entramos a marzo. En marzo se acaban las dietas, güey. O sea, güey. Como diría Arizber. O sea, güey. En marzo se acaban las dietas, güey. Entonces ya, olvídate. O sea, mañana, ya mañana es marzo 1, diría Arizber García. Mañana es marzo 1, olvídate, güey. Solamente toma agua esta noche y ya mañana le entras a los tacos, la pizza, las tortas y las hamburguesas. Ay, no, chicas y chicas. Para mí, el de Walgreens es mejor calidad. Dice mi amiga Clara que así es. No se me duerman en esta compra. Aquí mucha gente está verificando y confirmando conmigo que sí es de buena calidad este papel de baño, chicos y chicas. No se me duerman, porque luego van a decir, ya no hay en línea o ya no hay en no sé qué. Y van a, es cuando les voy a decir, oh, no, 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 no. Les dije que ordenaran, les dijo mi amiga Clara Castillo que ordenaran y ustedes no aprovecharon la oferta. Pues ni modo, rolando, rolando y volando, volando. Ay, nos está riendo Maribel. Dice, no, hombre, amigo, yo me zumbé un plato de arroz, frijoles, pollo y unas tortillas para que amarre. ¿Verdad, amiga Emic de la Cruz? Así es, amiga. Así es como se hace. Efectivamente, así son las dietas. Efectivamente, así comimos de todo. Yo también me aventé mis taquitos, me aventé mis frijoles y pues como no llené muy bien con el carbohidrato de, creo que eran ocho tortillas, porque ve que le ponen dos tortillas por taco. Solamente me compré cuatro tortillas, cuatro tacos. Y son ocho tortillas, era la carne y me compré un panecito dulce porque pues como no comí tanto carbohidrato, quise aprovechar con un panecito dulce también. Y los M&M's, no vayan a decir que me comí los M&M's, por ahí luego me vayan a escuchar. Hola, saluditos, amiga Carmen Grande. Si quiere regresar para que pueda mirar el paso a paso, ya les enseñé el paso a paso, chicos y chicas. Si quieren regresar el video, con mucho gusto. Si es bueno, yo ya lo probé. Aquí Sonia Álvarez también les está dejando saber, chicos y chicas, que no se duerman. Hagan la compra en línea. No salgan de su casa para esta compra. Ni vayan a la tienda, porque seguro no hay. Son los de cuatro igual a diecisiete. Y como les dije, si tú no puedes ordenar en línea, yo ya te enseñé cómo hacerlo. Regrésale el video. Y si tú quieres comprarlo dentro de tu tienda y si hay en tu tienda, aprovecha. Porque este precio de tres noventa y nueve, yo sé lo que les digo. Y de mí se van a acordar cuando les diga subió a cinco, subió a seis, subió a siete. Ya no va a bajar de tres noventa y nueve, chicos y chicas. Dice mi amiga Emig de la Cruz, yo he comprado ese papel y es bueno. Dice mi amiga Arisbet, nada más, güey. O sea, te faltaron un litro de agua de horchata, güey. Y te faltó una torta de milanesa, pero solamente la mitad, güey. Con extra aguacate, güey. ¿Verdad, mi Ari? Saluditos, Leticia Castro. Saluditos. Dice mi Ari. Yo no lo he usado. Oh, no, 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 no. Gracias, amiga Miriam Paucar por recordarles que dejen esos deditos arriba. Sí, chicos y chicas, agradecen esos deditos arriba. Con mucho gusto les traigo las ofertas. Esta vez me tocó después del trabajo aquí en mi casita, pero con mucho gusto, como les digo, les traigo estas compras para que ustedes puedan aprovechar, para que tengan un ahorro para ustedes y su familia. Porque estamos en tiempos difíciles y no para alarmar, ¿verdad? Porque todo, 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 como seres humanos, podemos pasar de todo y todo lo sobrevivimos, ¿verdad? Pero se va a poner un poquito más fea la situación económica. Ahorita están diciendo que los precios de las casas van a bajar muchísimo. Se va a desplomar eso. Pero, pues, ustedes tranquilas, es una ruleta esta vida, es una ruleta, subimos para arriba, bajamos para abajo, subimos para arriba otra vez y así. Así es que no se me preocupen. Tengan sus productos en casa, así cuando llegue esa situación, todos nosotros y nosotras ya vamos a estar listos para lo que venga, ¿ok? Dice, es bueno estar preparados con cosas esenciales. Efectivamente, como dice mi amiga Randy Saves, así es. Todo está muy caro, todo va a subir aún más todavía cuando la economía se derrumbe otra vez. Todo va a subir más. Desafortunadamente, compren ahorita porque luego al rato les voy a estar listando saber. ¿Se acuerdan cuando les dije, cuando estábamos sentados en mi mesa, en casa, que compraran los productos? Dice, voy llegando. ¿Qué es la oferta, amiga? Judith Fasela, estuve comprando estos en línea. Te mostré el paso a paso. Ya fuimos a mi computadora. Si quieres regresarle para atrás, amiga, ahí está el video paso a paso, cómo hacer la compra. Todo está muy caro por todos lados. Así es, amiga Leticia, desafortunadamente. Pero no es de preocuparse. Tanto como sube, como baja, como sube, como baja, ¿verdad? Entonces, ustedes no se me preocupen. Todo va a estar bien. Solamente tenemos que ser inteligentes y comprar nuestros productos para tener en nuestra casa, para cuando no haya o esté en diferente situación, tengamos nuestros productos. Jennifer Gongora dice, yes, it gives me peace of mind to have a stockpile. Amen. Amen, amiga. Dice Jennifer, a mí me da paz mental tener mi guardadito en casa. Amén. Así es, así es. Tenemos que tener nuestro guardado por si alguna cosa llega a pasar o llega a suceder. Como siempre les he dicho, sonríenle a la vida. La vida es única, la vida es tuya y la vida es una. Mucha gente es muy negativa. Yo no sé por qué es tan negativa. Yo lo que siempre pienso cuando viene la gente negativa, como el video de mi amiga Randy Saves. Fueron al canal de mi amiga Randy Saves a dejarle unos comentarios tan horribles. Yo digo que esta gente de verdad que se levantan el día tan amargadas que tienen que ir a dejar comentarios obscenos, comentarios malos. O sea, somos gente, somos seres humanos nosotros. Randy Saves es un ser humano que tiene su familia, tiene sus bebés, tiene su familia. No voy a hablar de su vida personal, pero tiene su familia. Ella se encarga de una familia y para que ustedes vayan a ponerle cosas así, ¿qué cosas de verdad? Usted, la gente es muy, muy, no sé, como que no, tienen muy amargada la vida que tienen que dejar cosas negativas, tienen que dejar deditos arriba, tienen que pisotear a la demás gente para poder hacer sus cosas. Eso no está bien, chicos y chicas. No está bien. Ok, entonces con eso dicho, recuerden ser positivos, ser alegres, ser felices, que la vida es buena, la vida es única. Tu madre, tu madre te dio la vida para que la vengas a vivir. Así es que no la desperdicies siendo amargada o siendo amargado. Ahí está el reflejo de tu mamá. Si eres amargado o amargada, es el reflejo de tu madre. Así es que no sean así, chicos y chicas. Sean amables, tengan buen corazón, apoyen unos con otros y no sean amargados. Que nada vale la pena. El día de mañana no lo tenemos asegurado. ¿Qué tal que tú, amargada, vienes a dejarle comentarios horribles a Randy o a mí? Y mañana ya no amaneces y te vas a ir con esa amargura al otro mundo, porque pues ahí te acabaste, ¿verdad? Sean felices, chicos y chicas. Dice Piña Monchis, todo, 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 mi amor. Amor, así es, así es. Vamos a brindar amor, vamos a brindar amor. Dice, ah, me asustaste con la mamá. Es que es la verdad, amiga, es la verdad. La madre nos dio la vida para ser felices. No nos dio la vida, no nos dio la vida para que vengas aquí a ser amargada. No estoy diciendo por ti, amiga Leticia, estoy diciendo en general. Amargado o amargada. Tenemos que ser felices. Tenemos una madre que nos trajo a este mundo para ser felices, no para estar infelices, amargados, arreglándole la vida a las demás personas. Respeten a las personas. Randy les trae las ofertas para que ahorren tal cual como yo, tal cual como Arisbet. Todos traemos ofertas para que puedas aprovechar tú en tu familia y tu hogar. No entiendo por qué tienes que ser negativo o negativa. No entiendo. Tu mamá te trajo a este mundo a que brindes amor, a que brindes felicidad. No a que seas un reflejo negativo de tu madre. Y con eso les digo todo. Espero que pasen bonita noche, bonita tarde. Brinden amor, brinden amor y felicidad. Sonríenle a la vida, sonríenle a la gente. Que uno nunca sabe, la vida no es eterna. Tómense el agüita, güey, como dice Arisbet. Miren, sí, amigo, yo también me agaché cuando dijiste la madre. Dice Arisbet, tomen el agüita, güey, porque si no tomas el agüita, o sea, hoy es el último día de dieta, güey. Así es, como dice mi amiga Sonia Álvarez, tenemos que respetarnos, efectivamente. Respeto sobre todo. Gracias, Jennifer Gongora. Gracias, Yasmín DM. Mil bendiciones para ti también, amiga Maribel. La recibo. Amén. Y con esto nos retiramos. Que pasen bonito día, bonita tarde. Gracias, Leticia Barrera, por estar aquí. Y tómense su agüita para que, no sé, ¿cómo se dice? Para que no se oxiden, dice Arisbet. No te oxides, güey. Toma agua. Déjame verlo en esta Arisbet. Toma agua, güey. Esta persona que está aquí abajo, toma agua. No te vayas oxidar, o sea. Te vayas oxidar por tu lucha, güey. Bendiciones para ti también, amiga Randy. Que pasen bonita noche, bonita tarde. Y espero que puedan aprovechar esta oferta, que está buenísima. Tengan su guardadito ahí, porque uno nunca sabe si lo vamos a llegar a necesitar. Uno nunca sabe si tu familia lo van a llegar a necesitar, o tu familiar, o tu amiga, o tu hermano, o tu vecina. Tú aquí vas a tener para poder otorgarle una ayuda a esta persona, ¿verdad? Sonia Álvarez dice, y ser agradecidos con las personas que dan de su tiempo para ayudarnos con las compras. Efectivamente, y muchas gracias, amiga Sonia, por dejarles saber eso. Ay, Emig de la Cruz, provechito, amiga. Dice que se está tomando un cafecito con pan, amiga, o sin pan. Con pan o sin pan, porque ya me antojó el panecito. Creo que ahorita me voy a ir al Dunkin' Donuts a comprarme una donita para acompañar con mi agüita, ¿verdad? Que viva la paz, efectivamente, Arisbet García. Buenas noches, amiga Emig de la Cruz. Ahora sí, nos pasamos a retirar. Que pasen bonitas noches. Espero que puedan aprovechar estas buenísimas ofertas. Y nos vemos en un próximo video. No se les olvide de dejar sus deditos arriba, su comentario abajo, y suscribirse al canal si no se han suscrito. Para que no se pierdan de estas buenísimas, buenísimas ofertas que les trato de traer. Para que todas y todos podamos aprovechar, ¿verdad? Nos vemos en un próximo video. Y ahora sí, pónganme la música, producción. Díganme la música, güey. O sea, vámonos con la música, todo lo que va, güey. Fuimos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!